hola bienvenidos y bienvenidas una semana más al canal hoy vamos a hablar de dieta sana hazlo fácil porque porque cada vez tengo más cuestionarios en consulta que reflejan la dificultad que tienen hoy en día las personas por comer sano pero por exceso de información es decir no es porque no sepamos lo que tenemos que hacer sino porque tenemos tanta información que nos confunde y esto pasa incluso con profesionales de la salud con nutricionistas que acuden a otros nutricionistas porque ya no saben cómo manejar su propia dieta cómo tomar decisiones voy en este vídeo a hablaros en dos partes de este tema la primera va a ser sobre por qué realmente nos parece tan difícil comer sano cuando supuestamente estaríamos en uno de los momentos históricos en los que es más fácil comer sano y por otra parte una técnica que yo utilizo que es una de las primeras herramientas que les doy a mis clientes para que aprendan a gestionar su tiempo y así desde una buena organización creo que el comer sano es muchísimo más fácil todo lo fácil que tú te lo quieras hacer vale así que bueno muchas gracias por apoyar mi contenido ya sabéis que soy ana ni tangente ni tan fit que hago aquí mis reflexiones como nutricionista y persona os dejo en la cajita de información mi cuenta de instagram mi página web para que podáis conocer mis servicios y también os recuerdo que tenéis contenido exclusivo en la comunidad healthy warrior y podéis uniros desde cualquiera de mis vídeos de youtube bien dicho esto es súper importante tener en cuenta que estamos constantemente escuchando que todo el mundo come mal parece que cualquier cosa es comer mal y ya no sólo el hecho en sí mismo no de comer alimentos que a todas luces yo creo que nadie discutiría que no son saludables como por supuesto comer alimentos ultraprocesados consumir alcohol consumir refrescos entraremos aquí en debates que ha habido durante mucho tiempo y que todavía no se han extinguido como la famosa guerra entre los hidratos de carbono y las grasas o mejor dicho entre los carbofóbicos los carbolovers o los amantes de las grasas las personas que creen que cuanto menos colesterol mejor lo podemos expresar de muchas formas diferentes pero al final lo que estamos hablando es que no hay un consenso claro no en lo que es comer san y se empiezan a utilizar palabras que son patología realmente es decir hoy cualquier persona por la calle te dice soy adicto al azúcar y a mí me lo dicen con frecuencia tanto personas de mi entorno como en consulta porque se está dando esta situación reflexionemos ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar la psicología la sociología para que podamos entender y así tranquilizarnos y tomar un poco distancia de estas emociones que realmente emociones no emotion es lo que nos va a hacer llevar a cabo determinadas conductas que cuando son reactivas generalmente pues no son las mejores decisiones que vamos a tomar cuando actuamos desde el miedo desde la frustración desde la incertidumbre por eso es tan importante aunque no esté de moda entender las cosas e ir poco a poco dejando que estos conocimientos permeen en nosotros que están totalmente estudiados y vais a entender muy fácil a qué me refiero cuando lo apliquemos en un campo que no sea la nutrición para que no toquemos aquí el puntito sensible que podamos tener que alguna persona que esté escuchando este vídeo no pueda sentirse identificado con la famosa infoxicación como le llaman algunos parto a base de que todo el mundo entiende que comer alimentos ultraprocesados beber alcohol tomar refrescos si lo hacemos de forma habitual no es saludable vale hasta ahí nadie discute pero por ejemplo el tema de las grasas versus hidratos porque hay tantos problemas o incluso porque hay que elegir ya sabéis los que me seguís que yo desde hace unos meses estoy haciendo dieta keto o sea aunque no estoy contando estrictamente mis macros para ni midiéndome los cuerpos cetónicos pero si estoy consumiendo intuitivamente los mínimos hidratos que puedo no y me siento súper bien pero no necesito hablar mal de los hidratos de carbono podría desayunarme mañana un porriche de avena y seguro que me sentaría genial simplemente que en global como estoy tranquila con esta forma de comer pues de momento yo voy a seguir así pero se lleva mucho polarizar el mensaje porque polarizar los mensajes es una de las cosas que más vende en un mundo en el que hay muchas posibilidades que alguien te lo ponga muy fácil porque te está diciendo no no tranquilo no te comas más la cabeza los hidratos tienen la culpa de todo pues te dices bueno pues entonces ya sé lo que me fallaba simplemente me tengo que quitar los hidratos y como decimos en españa no anchas castilla porque aquí la gente después empieza a comer alto en grasa bajo en hidratos pero ni siquiera lleva una alimentación saludable y se va generando ahí un sentimiento de identidad de keto lovers en este caso también personas que tienen bastante aversión por los otros que hacen dieta cetogénica que en broma muchas veces le llaman como panceto adaptados y cosas así están estas guerrillas en redes sociales que realmente no ayudan absolutamente a nadie por eso quizá unos consejos que daría es que cuando veo una persona que está muy polarizada a mí no me sirve porque creo que lo que está haciendo es buscar una justificación a esa idea que ya tiene y no encontrar verdad sobre la temática que sea en este caso pues sobre dieta saludable o cuál es la mejor dieta para perder grasa o qué ventajas puede tener en un momento puntual hacer una dieta cetogénica a la persona que le apetezca hacerla por supuesto que si yo tengo un paciente con características de resistencia a la insulina yo voy a ser la primera que le sugiera oye porque no hacemos una dieta baja en hidratos pero siempre con una justificación con un porqué y dándole alternativas hace un tiempo no sé si vosotros acordáis de esta etapa porque en españa fue bastante famosa se decía que en la nutrición había los cuatro jinetes del apocalipsis y si es así y eran los cuatro venenos blancos por supuesto azúcar sal harina y leche casualmente son cuatro alimentos de color blanco y yo creo que ya pues como que todo cuadraba para generar este discursito de mejor no tomes alimentos de color blanco y ya está no y yo siempre he defendido mucho ya lo sabéis que el tema de azúcar me parece absurdo porque realmente la persona lo que tiene que hacer es no consumir ultraprocesados y no imitarlos en tu en su casa porque comer azúcar a cucharadas que cuando lo digo siempre me cae alguna piedra porque salta alguien que dice yo cuando tenía tres años comía azúcar a cucharadas vale pero no es la mayor parte de la población la mayor parte de las personas buscamos una experiencia sensorial completa vale cuando una persona se abre una lata de coca-cola la disfruta incluso por el sonido que tiene abrir esa lata de coca-cola no por los anuncios que todos hemos visto de coca-cola que tenemos ahí grabados en la cabeza y que nos evocan muchas emociones el color del envase todo todo lo que tiene que ver con eso no es por el azúcar de hecho hay muchísimas personas que se pasan del consumo de coca-cola con azúcar a coca-cola light y tampoco les importa tanto con lo cual hablar sobre el azúcar como un jinete del apocalipsis como un veneno blanco me parece absurdo porque la mayor parte de la gente que quiere comer sano simplemente empieza a reducir su consumo y llega un momento en el que no necesita endulzar ni sus yogures ni su café cualquier tipo de infusión bebidas en general etcétera después estaría el tema de la sal que nunca ha entendido cuál es el problema con la sal un condimento más otra cosa es que una persona abuse de la sal y eso suele darse más cuando hay un elevado contenido de alimentos ultraprocesados no pero la sal que una persona puede echar a su comida cuando come una dieta saludable e incluso en dietas bajas en hidratos es bastante recomendable consumir sal porque perdemos líquidos y electrolitos cuando empezamos a quitar los hidratos en nuestra dieta las harinas el problema es la harina el problema es que tú vas es tu alimentación harina típico caso de platazo de pasta con un poquito de verdura con una latita de atún yo que sé salsa de tomate y listo el problema es la proporción no es que esa persona tome pasta sino que ahí no hay suficiente cantidad de verduras hortalizas ni suficiente cantidad de proteínas siempre hay que ver el global de la situación el contexto y no ir al alimento concreto que haya personas ya lo digo que pueden abusar del consumo de pan que en españa ya sabéis que es uno de los alimentos más consumidos sí puede ser pero porque no comen otros alimentos que deberían comer y por eso acaban abusando del pan y por supuesto estaría también la leche que hubo ese momento de boom de decir los seres humanos son los únicos animales que comen leche no siendo adultos y que la leche está hecha para amamantar a los cachorritos de las especies a los mamíferos cuando son baby y después ya olvídate y en no sé qué país hay intolerancia a la lactasa a la lactosa perdón yo no soy una gran amante de los lácteos pero creo que son alimentos nutritivos que si te sientan bien sobre todo los que están fermentados son alimentos que sin duda te van a hacer un servicio en tu dieta no entonces que pongamos en global los lácteos como un veneno como un jinete de apocalipsis que hay que quitarte de tu dieta para comer sano pues bueno no lo creo sí que es cierto que hubo una época de recomendaciones oficiales y supongo que todos recordáis incluso en américa que se llevaban mucho anuncios en los que salía alguien bebiendo un cartón de leche o un vaso de leche y se le quedaba como el bigotito manchado de blanco quizás si hubo un momento de este lobby de decir sin lácteos no se puede vivir y es totalmente falso pero ahora estar en el punto contrario de no es que los lácteos producen enfermedades tipo cáncer o algo así me parece absurdo o sea es decir cuando una persona empieza a introducir alimentos de alta densidad nutricional en su dieta automáticamente el azúcar la sal la harina la leche van a ocupar su lugar es tan fácil como esto ya sabéis que yo trabajo mucho con personas que tienen problemas de relación con la comida y cuando tú tienes impulsos que muchas veces se convierten en compulsiones es más fácil que tú te centres en lo que yo tengo que poner vale en en mi dieta tengo que comer más verdura tengo que comer más proteína tengo que sentarme a comer cuando como porque frenar un impulso cuando ya eres una persona con ciertos niveles de neuroticismo de impulsividad te va a costar porque son conductas sobreaprendidas pero cuando tú empujas desde lo simple dando a tu cuerpo lo que tiene que comer es muchísimo más fácil y de hecho cuando estaba preparando el vídeo se me ocurrieron algunas cosillas más que con el tiempo fueron apareciendo por ejemplo el gluten no yo no soy una gran defensora del gluten en mis dietas es cierto que no suelo poner alimentos con gluten si una persona quiere comer pan y pasta yo suelo recomendar de trigo serraceno que sabéis que es un pseudo cereal realmente y que no tiene gluten porque sí creo que es una molécula que sabemos que a día de hoy no se digiere y a la mayor parte de las personas posiblemente les haga más mal que bien aparte que los alimentos que lo contienen no son densos nutricionalmente y tenemos otras opciones pero bueno en el caso de que sea muy importante para ti comer pan no tengas diagnosticada ninguna patología autoinmune digestiva y oye pues puedes conseguir un buen pan de masa madre aunque sea de espelta que por supuesto contiene gluten pues en fin y siempre estoy hablando de consumo habitual esporádicamente tú vas a un restaurante y te comes un postre y por supuesto que vaya al gluten que vaya al azúcar que vaya a harina que vaya al lácteos y no pasa nada es un consumo puntual yo tengo mis vídeos nazis no desde el principio del canal donde pasé por esas fases que necesité excluirme muchos alimentos generar mucho odio a las personas que tenían formas de ver la alimentación diferente que yo pero a día de hoy gracias a dios pues ya he evolucionado suficiente y creo que tener una alimentación que en algunos momentos incluye placer por placer pues simplemente tomarte un bizcochito porque te apetece me parece maravilloso que también hay que disfrutar de la vida sé que esto es una frase que hay personas que no soportan porque dicen yo disfruto comiéndome unas verduritas salteadas soy de tu equipo yo también disfruto de eso pero un día concreto me tomo un pastelito una copa de vino que me encanta y también la disfruto mogollón y es más a veces me planteo si esas personas no disfrutan de esos placeres por miedo que es lo que yo veo por conversaciones que he tenido y algunas preguntas que les he hecho a estas personas realmente es más el miedo a que por comerme ese pastelito al día siguiente quiera otro o porque uno no sea suficiente y me quiera tomar tomar cuatro y no porque ellos vean racional porque realmente no lo es que porque una persona se tome un día a la semana un postre o unas copas de vino le vaya a pasar algo malo a nivel de salud no hubo una época en que se metió muchísima caña a los antinutrientes de las legumbres de algunas verduras también se habló mucho de los oxalatos por supuesto de la soja que pasó de ser como el alimento mágico al más odiado y yo veo aquí una falta de escucha a nuestro propio cuerpo brutal yo como no consumo muchos lácteos los que me seguís ya lo sabéis porque cuando consumo lácteos con frecuencia me sale descamación y aunque esa reacción sea cutánea implica que algo está pasando a nivel intestinal además para mí es incómodo y no me gusta pues esa sensación de estar ahí pues pendiente de si me sale o si no me sale y a día de hoy ya tengo comprobado que cuando no estoy tomando lácteos la descamación desaparece pero sí me gusta tomar yogures y consumo yogures de soja tal vez unos 200 gramos al día o por ejemplo como fuente de proteína en concreto el tempeh de soja me encanta como fuente de proteína lo alterno con mi carne con mi pescado y no lo voy a dejar de tomar porque haya personas que digan que la soja es lo peor que los antinutrientes los antinutrientes tienen funciones positivas también en los alimentos y sobre todo esas personas que los critican tanto porque los antinutrientes son malos y hablan sólo de densidad nutricional y yo estaría todo el día comiendo hígado esos alimentos en exceso tampoco van a ser positivos porque nosotros necesitamos los nutrientes en una proporción determinada no es bueno quedarse corto pero tampoco es bueno pasarse con lo cual no creo que vivir a base de una monodieta sea lo que tenga más sentido porque desde luego que te dificulta mucho tener todo lo que necesitas cuando sólo te comes un tipo de alimento tendríamos en ese extremo los que defienden la dieta carnívora que yo puedo entenderlo como una terapia curativa pues durante un mes o así de la vida de una persona pero para siempre si es que incluso muchas verduras precisamente a lo que te ayudan es a no absorber el exceso pues de metales pesados de toxinas lo que sea que pueda tener alimentos totalmente diferentes como los de origen animal y por supuesto que estoy totalmente a favor del consumo de carne o sea no tiene nada que ver con las modas también ahora pero veganismo etcétera uno de los conceptos que os quería introducir porque cuando lo leí en hablando sobre sociología psicología y tal me pareció súper importante es el de la afluencia qué significa la afluencia que es de estas frasecillas que cuando te las aprendes dice que bien que bien voy a quedar no cuando esté hablando con alguien y yo le diga la afluencia del concepto la afluencia del concepto se refiere a que el lenguaje al final tiene un significado que está vivo y cuando yo leí sobre este tema creo que hablaba en concreto del machismo si yo le pregunto a mi abuela que acabo de hablar hoy con mi abuelita que me dice casi tengo 90 años si le pregunto para ella qué es el machismo y se lo pregunto a una niña de 15 años van a tener conceptos totalmente diferentes porque lo que ha pasado es que con el tiempo la palabra machismo se utiliza para designar muchas conductas incluso conductas que antes eran caballerosas hoy en día son consideradas machistas y no estoy hablando de esa afluencia del concepto y pasa algo parecido con todo lo relacionado a los trastornos que sabéis que un trastorno nos habla como de una alteración no porque no es algo biológico no es como diabetes células beta del páncreas dañadas no cuando decimos adicto al azúcar o yonki yo soy una yonki que lo he dicho muchas veces me estoy comparando con personas que realmente tienen un problema para regular su conducta que llega lleva a acabar con su vida completamente o sea hay personas que roban a su familia que se mueren directamente no de esas adicciones y hay adicciones de todo tipo hay personas que se mueren por ser adictas al agua por supuesto que sí pero realmente cuando alguien dice soy una adicta al azúcar es que se parece en algo lo que pasa que hemos ampliado tanto lo que es ese concepto de adicto lo que ese concepto de trastorno de la conducta alimentaria que se empieza a difuminar y hasta qué punto eso es bueno el problema de esto es que genera lo que estoy comentando en esencia en este vídeo y es que te hace pensar que cualquier cosa es comer mal cualquier cosa es tener un trastorno de conducta alimentaria muchas veces personas que no son de mi gremio me lo dicen y tú debes de tener mucho trabajo porque es que estos son las enfermedades de moda bueno primero no son enfermedades son trastornos y segundo precisamente te crees que la gente come muy mal y que tienen muchos trastornos con la comida porque tenemos la fortuna de vivir prácticamente mejor que nunca esa nostalgia que tenemos de que en otro tiempo era más fácil en otro tiempo no hace tanto tiempo la gente no podía elegir lo que se comía y eso pues quizá les imposibilitaba también padecer algunos trastornos pero eso no quiere decir que su vida fuese mejor hace una o dos generaciones o sea tal vez no sé mis mis la generación de mis padres el ejercicio de fuerza es que lo veía como bueno no sé como para culturistas y sabemos que la fuerza es un marcador de salud muchísimo más importante que la mayoría de datos que hemos son una analítica señor póngase hace unas flexiones y deje de darle a la cabeza una y otra vez con el tema del colesterol por eso yo quería traer en el vídeo de dieta sana y fácil el concepto este de la afluencia del concepto porque creo que es lo mismo lo que nos está pasando y lo bueno es que cuando te das cuenta de que el concepto se está ampliando mucho es que sabes que estás siendo afortunado en este momento o en españa hay una frase que usamos mucho que son problemas del primer mundo y es así son problemas del primer mundo si te estás preocupando del gluten de los antinutrientes de los oxalatos de si es mejor tomar leche o bebida de almendra es un problema del primer mundo es un mal menor tú ya estás comiendo bien y quizá si tú lo miras desde ese prisma de que ya estás en una muy buena posición no te va a agobiar tanto tener que tomar decisiones respecto a tu alimentación y no sé qué tipo de cuentas seguís pero vamos yo ver cuentas hoy en día de profesionales de la salud gente que te pone que tiene un máster en nutrición y tal y te dice que la fruta mata vamos eso lo veo literalmente no es algo que me esté inventando no si yo recuerdo mis primeros momentos de dieta saludable os puedo asegurar que ahí para mí hacerme un bizcocho de harina de avena con edulcorante aunque fuese sacarina líquida me parecía lo máximo o sea desayunarme un bizcochito hecho por mí ni me planteaba que la sacarina pudiese ser mala de las primeras dietas también que hice no contaba por supuesto macros ni pesaba mi comida y simplemente por tomarme arroz como fuente de hidratos de carbono tomarme avena en el desayuno quitarme ultraprocesados yo en una semana yo decía pero dios mío pero comer sano es facilísimo y se nota que me siento mucho mejor que mi cuerpo reacciona muy bien claro el problema es cuando tú empiezas a apretar las tuercas no entonces ya nada es suficiente es muy peligroso ya para personas con determinados rasgos de personalidad querer cada vez más y más sobre todo si tu vida está vacía en otros ámbitos y quieras en ese que tú más controlas dominarlo todo hasta que te haga daño a ti mismo y eso va a ser uno de los siguientes temas que trate en las masterclass que hago para la comunidad healthy warrior porque ya he hecho una sobre emociones y conducta alimentaria que ha gustado muchísimo estoy súper orgullosa y quiero hablar de los problemas que implica querer tener el control de las cosas y entre ellos pues de todo reaccionado con nuestra alimentación nuestro peso etcétera nuestra salud también por supuesto hay palabras incluso que se utilizan en psicología como atracones subjetivos que alguien te diga lo que es un atracón no es un atracón o sea querer poner límites en algo que es un continuo dentro de nuestra conducta humana es muy difícil y creo que más que nunca necesitamos esa conexión con nosotros mismos para tener claridad en nuestros propósitos y de esa manera que de una forma con esfuerzo justo y necesario ya vayan viniendo resultados y eso que os digo que yo lo que veo en persona en consulta es personas que están ya muy desgastadas del proceso y eso que me da pena por eso yo siempre digo disfruta del proceso el proceso es el camino o la meta es el camino como dicen también muchos joys reventarse una tableta de chocolate es un atracón que una persona un día se quiera comer una pizza y un bote de helado es un atracón eso tendrá que decirlo a persona tendrá que saber la persona si tiene sensaciones de pérdida de control si tiene sentimientos de culpa y en un mundo que estamos hiper estimulados viendo cómo come el resto del mundo escuchando frases contradictorias sobre alimentación es cada vez más fácil sentirte mal otra de las cosas que os diría es que me da mucha pena cuando una persona me dice en consulta ana tiene razón porque yo esto siempre lo decía en vídeos del pasado si no tengo ganas de tomarme pues una lata de caballa o un huevo cocido es que no tengo hambre de verdad que el hambre es un tema muy complejo también sobre esto podría hacer una masterclass y seguro que le preguntáis a muchos profesionales de la salud que es el hambre y no saben definir exactamente qué es el hambre como concepto complejo teniendo en cuenta la psicología teniendo en cuenta la fisiología etcétera yo tengo en casa ahora mismo chocolate 99% de cacao vale eso de palatable tiene más bien poco es como tomarte pues no sé como chupar cartón o sea lo reconozco y yo muchas veces aunque en mi dieta ideal estaría que ana se come dos onzas de chocolate al día pues muchas veces me como tres y hay veces que incluso me acabo comiendo cuatro y si prefiero tomar una chocolate una onza de chocolate 99% de cacao que tomarme una lata de caballa y por eso significa que no tengo hambre significa que yo debería estar en ese momento durmiendo o conociendo el amor de mi vida o no sé que me debería de estar pasando para quitarme esas ganas de comer una onza de chocolate es que eso también es hambre tener ganas de comerte algo que bueno que te apetece y es muy fácil saber si esto es problemático o no yo también tengo en casa crema de cacahuete por ejemplo que es uno de mis alimentos fetiche y prácticamente todos los días como y me gusta mil veces más que un chocolate 99% de cacao y en ese momento que yo decido comerme la oncita de chocolate 99% no se me está pasando por la cabeza empezar a comer cucharas de crema de cacahuete que lo he hecho y he tenido que ir corriendo a la basura de mi calle por estar reventándome un bote por ejemplo de crema de anacardo me acuerdo perfectamente de estos botes de my protein que parecen un bote de pintura yo era capaz de darme un atracón de medio kilo de crema de anacardo y ya por desesperación bajaba a la calle tiraba el bote para no tenerlo en casa y a día de hoy tengo crema de cacahuete que es mi favorita tengo almendras tengo nueces y decido cuando como esos alimentos pero no tengo tantas normas que hagan que sea tan fácil hacer las cosas mal por eso tienes que tener en tu dieta una estructura flexible pero que no te oprima vale porque si no ya no vamos a saber si es que tú realmente tienes esas conductas que son impulsos o el problema es que te has puesto demasiadas normas en tu alimentación que eso es lo que yo detecto bastante hoy en día creo que debemos abrazar la incertidumbre la incertidumbre por mucho que nos moleste porque sé que es una de las emociones que más desasosiego nos causa nos desampara no tener el control de las cosas por eso yo siempre digo el universo me sostiene no me decía hoy mi abuela yo siempre cuando me voy para cama pido a tu madre para que te cuide para que no sé qué y yo yo pido al universo y cuando estoy mal pido ayuda a quien sea o sea al arcángel necesito ayuda estoy perdida no tengo focus qué decisión puedo tomar y sé que el universo me sostiene de alguna forma y está bien hacer una dieta normal que se corresponda con tu nicho ecológico a tu dieta mediterránea está bien comer palio está bien comer keto está bien comer low carb está bien darse un capricho de vez en cuando está bien macrear lo que comes hay muchas formas de hacer las cosas bien y vamos a saber que está bien cuando tú te estás sintiendo bien con lo que haces pero si no hay un trabajo previo de conexión con lo que quiero hago la dieta que hago no va a estar bien porque realmente yo no estoy bien ese es el problema no eso es como cualquier tipo de vínculo relación en la vida si tú no estás bien contigo mismo no vas a estar bien con otra persona así que cuál sería la manera de hacer la dieta sana fácil pues para mí una de las cosas básicas que de hecho es como yo empiezo en asesoría muchas veces es mandado a mis clientes una documento de apoyo que habla sobre el tiempo y lo importante que es que tú tengas claro que para cuidarte necesitas tiempo que puede parecer absurdo pero el día tiene 24 horas y todo el mundo tiene días de 24 horas yo lo que tengo que hacer es decidir cuál es el orden cuáles son mis prioridades de todo lo que tengo que hacer y cuando me está costando mucho hacer algo que supuestamente es importante para mí para mí es importante pues esta dieta no por eso pago nutricionista para que me la haga y no consigo habrá que indagar qué es lo que está pasando ahí puede haber un problema de organización eso es lo que vamos a hablar ahora en los últimos minutos del vídeo vamos a hablar del tiempo de la organización pero puede haber un problema de miedo de que yo no me siento capaz que tengo bloqueos por eso también muchas veces en la comunidad hablo del tapping porque es una manera de desbloquearte a un nivel más emocional más energético porque a veces eres tú mismo el que estás bloqueándote para no poder hacer cosas que realmente están ahí para ti te da pereza porque quizá piensas que comer sano es muy complicado que tienes que hacer muchas recetas invertir mucho dinero no lo sé todas esas cosas habría que verlas cuando yo tengo claro mi propósito pero no soy capaz de tomar acción porque no siempre es la misma causa la que impide tomarnos acción en algo que nos importa hacer yo una cosa que recomiendo a todo el mundo es que se haga un planning sencillito con franjas horarias y ahí que decida que ponga cuando va a hacer deporte cuando va a ir a la compra cuando va a cocinar si es una persona que necesita por ejemplo hacer batch cooking yo no lo hago yo cocino sobre la marcha siempre pero podría ser no cosas que se me han ocurrido para daros ideas en este vídeo si te gustan las recetas pues tal día de la semana a tal hora voy a ver blogs de cocina que me gusten para buscar recetas que probaré esta semana o las personas que tienen una asesoría por supuesto tienen que invertir su tiempo en comunicarse con su nutricionista pues voy a dedicar los viernes por la tarde a escribirle a mi nutricionista mis dudas voy a meditar tales días voy a dedicar tantas horas a dormir todas esas cosas son importantísimas tenemos que rediseñar nuestro día si nosotros queremos tener resultados diferentes de los que hemos obtenido hasta ahora y cuando tú miras a que le dedicas tu tiempo y a cuidarte no es nada pues obviamente no esperes tener resultados si no te cuidas pero no lo hagas de esta forma que se lleva tanto ahora del estoicismo de sufrimiento no para nada porque es que tú necesitas muchas más cosas que comer sano para sentirte bien y ser feliz en tu vida póntelo lo más fácil que puedas y aparte de esta idea de planning siempre digo también comunicación explícita tanto para conmigo como contigo mismo o sea porque no estoy haciendo esto mira es que no voy a comer pescado azul porque es que no lo soporto perfecto podemos buscar un suplemento omega 3 siempre hay opciones no y no hace falta ya empezar con el catastrofismo de otra vez esta dieta no va a funcionar no es que esto no es una dieta esto es cambiar tu relación con la comida esto es aprender a cuidarte y claro que vas a encontrar la forma de que te funcione si tú realmente quieres que te funcione cómo puedo apoyarme en esto pues hoy en día es más fácil que nunca porque aunque yo soy una persona pro papelitos y os puedo enseñar porque creo que lo tengo aquí yo aquí en este tipo de hojitas me escribo que veis que se intuye un poco en mi propio menú abierto de cómo es la estructura de mi alimentación y no le doy más vueltas tengo a lo mejor dos opciones y yo al final me lo sé de memoria pero digamos que con algo tan sencillo como esto yo sé la estructura de mi dieta personas que querrán quizá utilizar aplicaciones para que les sugieran incluso un menú con determinados macronutrientes o determinados perfiles nutricionales aparte de esto te diría todos los momentos que sean para ti conflictivos pues dedicarle tiempo a la cocina dedicarle tiempo a la compra lo que sea ponte un podcast que te guste música que te guste mientras estás haciendo motívate haz puntos de anclaje que acaben consiguiendo que ese momento sea bonito para ti no ponte post-its decretos afirmaciones positivas lo que sea que te permita hacer de eso ya una realidad como si fueses mastermind en llevar una dieta saludable y fácil porque este es el concepto real saludable y fácil sin esfuerzo o sin sobreesfuerzo más bien porque el esfuerzo sano perfecto pero sobreesfuerzo hace que al final no tengamos adherencia a ese tipo de dieta ese ejercicio etcétera piensa que tú quieres que alguien haga esto no sé tu hijo tu primo tu hermana como tu amiga como se lo pondría fácil a ella para que comiese sano pues póntelo a ti también he diseñado cuatro puntos que son los que yo utilizo y a mí me funcionan pero tú tienes que encontrar cuáles son los puntos que te van aquí primero tienes que hacer las cosas eso no hay no hay no hay otra opción por ejemplo a mí me gusta mucho desayunar a día de hoy un bizcochito que hago con harina de coco y sé que para desayunarlo y que me guste lo tengo que dejar cocinado la noche anterior bueno es un bizcocho que lo hago en el microondas en dos minutos y lo tengo puesto la receta en la comunidad porque es me ha encantado no a nivel nutricional a nivel de resultado etcétera pues bueno me requiere un pequeño esfuerzo pero nada pues ese tiempo de preparación representan el gozo que yo tengo al día siguiente cuando estoy tomando mi desayuno tendrás que algunas cosas dejarle tiempo y otras pues irte a la versión más rápida porque para nada van a suponer un problema para ti no pues hacerme una ensalada a mí no me importa yo no necesito cocinar verduras de forma espectacular que me gusten pues dedico mi tiempo a lo que realmente es prioritario el punto 2 sería más la planificación de la semana tanto a nivel de probar algún alimento probar alguna receta yo sólo tengo mi mente ya en la semana pues esta semana voy a probar esta receta cosas que me facilitan la vida por ejemplo yo siempre voy a la compra justo después de salir de entrenar porque me queda cerca el supermercado el centro de entrenamiento entonces ya lo hago directamente para que no me dé pereza que en mi caso no pasaría nada porque si no tengo mis alimentos favoritos tampoco voy a tener otros que sean más sanos pero para una persona que iba en una casa y comparta con otros individuos la cocina pues si no tiene lo que necesita igual se acaba comiendo pues no sé un sanguí de nocilla pues para que eso no pase ponte fácil ir al mercado porque te aseguro que no es lo mismo un alimento que te guste y otro que no es decir el mismo alimento perdón me estoy expresando fatal unas aceitunas por ejemplo a mí las aceitunas del supermercado prácticamente ninguna me gusta tengo que tener mucha hambre para disfrutarla pero las aceitunas que yo compro en el mercado sin aliño ni nada unas que son súper verdes que le llaman aceitunas sosa de hecho son mis favoritas y esas bueno si las tengo en casa y quiero hacer dieta alta en grasa sé que me van genial porque tenerlas va a hacer que me apetezca comerlas y si tengo las del super que veo que vienen con glutamato que tienen ya un sabor más artificial no las voy a comer pues dedico ese tiempo no ir un día al mercado y aprovecho también para comprar otros alimentos que me gustan por ejemplo también me encantan los boquerones en vinagre o las anchoas en aceite de oliva que venden en muchos puestos de encurtidos y aprovecho para comprar un pescado azul que me guste los frutos secos me gusta mucho más a granel tal vez es sólo un día a la semana que tengo que hacer ese pequeño esfuerzo ir al mercado para tener esos alimentos que realmente me gustan y sé que muchas personas cuando empiezan a comer sano ya se lanzan a ese lado oscuro de no voy a disfrutar en absoluto de mi dieta y es un error porque acabas teniendo relación disfuncional con la comida no por supuesto que también creo que hay muchas personas que necesitan ayuda e ir a un nutricionista igual que se normaliza pues tener que ir a un fisioterapeuta un entrenador un psicólogo claro que es normal que muchas personas necesiten un nutricionista y esa frasecilla maestra de es que yo la teoría pues me la sé pues bueno si te sabes la teoría perfecto pero no sabes aplicarla y como aplicar la teoría es lo que te permite obtener resultados pues si hay que pedir ayuda en un momento dado no pasa nada y en mi caso concreto una de las cosas que más me ha ayudado y sé que a muchas personas que me siguen también porque me lo dicen es el de no hacer recetitas o hacer las elaboraciones mínimas posibles por ejemplo este bizcocho que os digo que me gusta que lleva solo tres ingredientes principales y lo hago nada en cinco minutos entre batir todo y meterlo en microondas pues no considero que sea una elaboración compleja pero cuando buscamos imitar imitar alimentos ultraprocesados es cuando necesitamos elaborar mucho si tú no busca realmente imitar un ultraprocesado no vas a tener que necesitar ese tiempo en la cocina y todo va a ser mucho más fácil y para eso hay que conectar con tu verdadero hambre tu apetito más animal a base de meter y meter comida sana en tu dieta y por supuesto si tienes la capacidad de hacerlo un mes en tu vida estar sin alimentos ultraprocesados sin azúcar por lo menos dentro de tu casa yo te lo recomiendo 100% si tienes dificultades para dejar de hacerlo porque quizá ese mes de abstinencia sea una puerta a tener una buena relación con la comida las personas que piensan que tienen un tca o que padecen mejor dicho o que su relación con la comida no es como les gustaría yo os digo que no hay tratamiento sin estructura y por desgracia es algo que se sigue divulgando muy mal te dicen que el camino es no tener dietas y no tener restricciones mira si una persona no tiene una estructura en lo que come nunca va a poder regular su apetito ni su relación con la comida si tú tienes un problema con tu pareja porque tenéis necesidades diferentes o no son cubiertas las necesidades de alguno de los dos si no hablas y dices mira yo necesito esto y esto y esto para sentirme bien entonces la otra persona no puede tomar acción pues esto es un poco lo mismo cuando tú vas a salto de mata uy voy a comer tengo tanta hambre que en vez de hacerme la comida acabo picoteando no hay un punto de desde la calma decidir cómo lo voy a hacer cuando tú tienes tu estructura de alimentación y hay una pérdida de control ahí ya lo puedes analizar pues sí pues yo había comido todo pero qué pasó pues a lo mejor me apetecía tomarme un dulce y me lo llevo negando no sé cuánto tiempo y un día que por lo que sea sentí una emoción un poco más incómoda reaccione contra ella y me acabe comiendo ese dulce pero sé que parto de comer suficiente yo con la mayor parte de cuestionarios que me llegan no dudo que esas pérdidas de control son porque la persona come de forma insuficiente desde hace muchos años y se ha acostumbrado a una montaña rusa de como poco pierdo el control como poco pierdo el control y acostumbras a tu sistema nervioso a algo que es muy adictivo que son esas bajadas y subidas bajadas y subidas vale en en hay personas que le gustan esas experiencias fuertes también en los vínculos como esas relaciones de perro y gato no de te quiero mucho y después no te puedo ver delante pues con la comida sería un poco lo mismo como súper sano como poco se me va la pinza y me vuelvo haciendo adicta a ese ciclo y siempre hay que tener en cuenta los satélites alrededor de nuestra alimentación como por ejemplo el descanso como por ejemplo el ejercicio la actividad física como estoy a nivel emocional a nivel social es que todas esas cosas influyen y que una persona se sienta débil porque está un momento de su vida en el que socialmente está muy abajo y le cueste coger la rienda de su dieta es que es absurdo es que esa persona que hay que decirle es que es normal que se sienta así y que le cueste abarcar un poquito más cuando ya hay una esfera de su vida que está muy debilitada y de alguna forma pudriendo el cesto qué área de mi vida es en la que estoy siendo más negligente posiblemente esa es la que está peor y la que puede empezar a afectar a otras áreas y muchas veces es esa obsesión con una alimentación perfecta cuando realmente tener una dieta saludable no es muy difícil lo que yo sí hago en mis asesorías es empezar por una dieta básica y después intentar que la persona pruebe muchas cosas que pruebe lo que es una dieta keto que pruebe lo que es una dieta paleo que pruebe lo que es un ayuno que intente más crearse su propia dieta con una aplicación sencilla y que así ya se sienta segura en qué época estoy y a veces me ha pasado que yo le propongo a un cliente mira vamos a hacer dieta keto vamos a hacer dieta paleo y no no está en el momento de hacer eso está en el momento de pues quiero una dieta más normal yo quiero pues desayunar mis hidratos y tal vez por la noche comer algo muy simple como unas verduras con proteína y eso es un avance no es que haga la dieta que yo pienso que le puede ir mejor sino que haya sido capaz de conectar consigo mismo y saber qué es lo que le sale de forma natural para comer en coherencia con sus objetivos y permitiéndose disfrutar que es súper importante ya lo he dicho muchas veces cuánta gente se acaba dando pues no panzadas pero sí comiendo bastante de alimentos que son muy saludables y no están tan buenos por quedarse con las ganas de comer un poquito de un alimento que sí le gusta eso es una tristeza porque todo tiene cabida en tu dieta y es una de las frases que tenemos que tener siempre en la cabeza o mentalidad abundancia y no de escasez yo puedo comer todos los alimentos que quieran cualquier momento yo sé que puedo por eso elijo lo que quiero y lo que no quiero para mí y desde esa mentalidad todo lo demás va a ir entrando muchísimo más fácil así que espero que os haya gustado este vídeo esta pequeña lavada de cerebro os cuesta mucho decidir qué es una dieta saludable para vosotros si gluten si si gluten no simplemente acepta aceptáis pues bueno estoy en una época que por lo que sea pues parece ser que voy a acabar comiendo un poco de gluten cada día pero no pasa nada no hay que exponerse a esas cosas a mí me funciona muy bien exponerme de vez en cuando a consumir lácteos cuando tengo mucho mono de tomar mi kéfir de tomar un trocito de queso curado y empiezo a ver que otra vez viene a descamación y digo no o tal vez me compro un alimento que es un poco más palatable que suelo tener en casa y aunque pueda controlarlo sé que lo tengo mucho en la cabeza y digo no 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 me compensa porque al final este alimento no me hace sentir bien y ese es el punto cuando tú te expones y tu sistema nervioso más periférico tu cuerpo aprende y genera esas reacciones de esto es esto me hace sentir cómodo esto no es cuando realmente podemos decir que estamos aprendiendo a ser los compositores de nuestra propia dieta qué bonito ser autónomos y poder decir por nosotros mismos incluso si necesitamos ayuda o no en un momento dado respecto a nuestra reacción con la comida y nuestra alimentación muchas gracias por vuestro apoyo espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos la semana que viene